Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo canal de Literatura. Yo soy Leila. Yo soy Camila y en este episodio es un auto. ¡Qué divertido! Y vamos a hablar sobre el libro La oscuridad de los colombianos. Que no lo tenemos físicamente porque pasamos a los dos libros, pero son personas. Igualmente le dejamos una foto. Martín Blasco es un autor argentino, estudió periodismo, también es guionista y escribe libros para generalmente un público juvenil. Se conocen los extrañamientos, la línea recta que fue inscrita en la lista de Wild Ravents 2017 y demás como el bastón de plata y bueno, la oscuridad de los colores que están por hacer la película. Bueno, esta historia comienza en los años 1985 con el secuestro de cinco niños extranjeros que vivían en unos conventillos. Entonces, tras transcurrir veinticinco años, este caso llega en las manos de Alejandro, que va a tener protagonista de este show. Quien contrata a Alejandro es el padre de Amira, que es una de las cinco niños que fueron secuestrados. Hace veinticinco años atrás. Alejandro comienza sus investigaciones. Tiene el objetivo de encontrar a cada uno de estos niños, descubrir qué fue lo que le pasó a Amira en estos veinticinco años que estuvo secuestrada. Alejandro conoce a Máximo Landore, que era un doctor en hipnosis. Esa es la primer pista que da comienzo a descubrir qué era lo que estaba pasando en la cabeza de Amira. Ya que la primera persona que realizó la hipnosis en la historia del cuento es Amira. A partir de ella descubren todo lo que pasó en esos veinticinco años. El proyecto de Andrew, de este científico, consistía en secuestrar a estos cinco niños extranjeros y realizar experimentos sobre ellos. Bueno, a cada uno los apodó con un nombre de un color. Primero estaba azul. Su proyecto con ella consistía en aislarla del mundo, dejarla sola. Había otro niño que lo apodó verde. Él sería un niño extraordinario, ya sea el intelectual, el amoroso, en todo. Debe ser el niño más inteligente. Luego, iba a estar negro. Él tendría todas las características de una persona violenta. También sería aislado del mundo, aislado de cualquier tipo de relación con los seres humanos. Y estaría en un cuarto oscuro todo el tiempo. Luego, estaría marrón. Él lo educaría para ser un perro. Toda su vida sería a través de la mugre, de estar oscuras, de no relacionarse tampoco con nadie. De adoptar todas esas características de un perro. Y por último, estaría blanco. El blanco sería un niño ordinario. Viviría una vida normal, como la que vivimos todos los días. Blanco, en la oscuridad de los colores, nos presenta una historia que se contextualiza en el centenario del 1910, en la cual todo se volvía a experimentar y lo mismo pasaba con la ciencia. En este libro se muestran dos formas de ver la historia, que se van intercalando y complementando a lo largo de la lectura. Por un lado, está la historia de Alejandro y sus investigaciones. Y por otro lado, el diario de Andrew, que es el científico y que va anotando todos sus avances y sus experimentaciones con los niños. Este cambio constante hace que le dé más dinámica a la lectura y que se lea muy rápido. Bueno, es uno de los mejores libros que leímos de Martín Blasco. Que leímos, que leímos en el colegio. Está muy buen libro. Está muy buen libro. Está muy buen libro. Está muy buen libro. Está muy bueno. Gracias, Fredrik. Este libro tiene muchas descripciones. Es un cuento corto, rápido de leer, súper fluido. Intercala en capítulos. Es excelente. Lo tomamos. No, 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 no. Con respecto al final, nos dejó a las dos impactadas. Nunca vas a poder creer lo que pasa. Los chicos tienen que leerlo. Aparte lo que más me gustó fue que en la parte de los diarios de Andrew ibas teniendo pistas. Claro, pistas y vas relacionando y evocando todas las relaciones. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro video. Suscríbanse, le denle like, lean el libro, no cuelguen. Es un muy buen libro, muy buen final, muy bien partidado. ¿Cómo vuelvo? Volveme. ¿Hacé de volver? 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 Gracias por ver el video.